El vino de Cantabria se reivindica y año a año el sector evoluciona con argumentos en cada copa, blancos y tintos. Aunque se trata de producciones pequeñas, los viticultores se esfuerzan por crecer poco a poco y por superar las inclemencias meteorológicas y las plagas que dañan a las viñas. Es un momento necesario, es una ilusión para nuestros mayores, abuelos, padres, para nuestros hijos que también serán los que nos tendrán que ayudar y yo creo que esto es un premio a una ilusión y a un sueño que llevábamos mucho tiempo y estamos peleando por ello y creemos que puede ser realidad. Para analizar el momento actual del vino en Cantabria, el diario Montañés y Cantabria en la Mesa organizaron con el patrocinio de la Universidad Europea del Atlántico, de la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación, de la Odeca y del Grupo Consorcio un debate sobre el momento actual del sector en la región, en el que se pusieron las fortalezas y debilidades del mismo. Participaron Alfonso Fraile, presidente de la Asociación de Sumilleres de Cantabria y varios viticultores de Liébana y de Tierra de Cantabria, así como el director de la Odeca, Fernando Mier. La verdad es que es muy reconfortante, son años muy complicados con la dificultad que cada año ello conlleva pues el hecho de tener un reconocimiento además de una asociación como la de Sumilleres de Cantabria pues la verdad es que es un revitalizante y bueno, la verdad es que es un orgullo. El acto comenzó con la charla de Jaime Nuño González, historiador y director del Centro de Estudios del Románico de la Fundación Santa María la Real, que habló del vino a lo largo de la historia y a través de las manifestaciones artísticas desde la antigüedad hasta nuestros días. El colofón del evento lo puso la entrega por parte de la Asociación de Sumilleres de los Premios Optimum a los mejores vinos de Cantabria, galardones que recogieron las bodegas Ríos Santo y Seldáiz y el restaurante que más promociona los caldos de la región, Ronquillo, en Ramales de la Victoria. Creo en ellos, me gustan personalmente y siempre pienso que hay que tirar por la tierra y cada vez que me piden un vino por copas o tal los tengo y siempre les digo prueben un blanquito de Cantabria, un tinto de Cantabria. Siempre los he vendido, llevamos ocho años y siempre los he vendido así.